Julio Rank tuvo una extensa hoja de trabajo en medios de comunicación. A inicios de los años 80, incursiona en la radio tras completar sus estudios en España. En 1984 fue uno de los fundadores y el primer gerente general de Canal 12 y de su noticiero Al Día, que empezó con un breve formato de textos leídos en pantalla. En 1987, Julio Humberto Rank Romero funda el noticiero de Canal 6. La verdad es que fue un esfuerzo. Creo que era un momento en que el país demandaba que existieran más espacios de noticias en la televisión. Iniciamos con una transmisión diaria. Pero Julio Rank no solo fue director del noticiero, también fue conductor de la emisión estelar. A inicios de 2003 deja las noticias para incursionar en la política. Fue electo como candidato del partido Arena. Luego, en 2014, al iniciar el gobierno de Elías Antonio Saca, asume el cargo de secretario de Comunicaciones que termina en junio de 2009. En 2016 fue detenido junto al expresidente Saca por un caso de corrupción y peculado de al menos 300 millones de dólares. Voy a demostrar a través de mi abogado y con las pruebas suficientes de mi inocencia y de que han habido muchas acusaciones en contra de mi persona según fundamento. Tras ser condenado, en febrero de 2019 sufrió un derrame cerebral y sus abogados solicitaron libertad condicional anticipada que el juez le concedió en marzo de 2020. Pero fue hasta junio que pasó al arresto domiciliario debido a su precario estado de salud. Y en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, Julio Rank falleció, confirmaron sus familiares. Descanse en paz, don Julio. Carlos Méndez, TCS Noticias.